Música El que a mí nos acompañaba por señor Rodrigo le iba a fer una especie de, bueno, explicación las armas en la época del siglo XI, de todo el experto visual. Por eso explicaremos un poco de espacio, explicaremos en quina vestimenta era la que se gastaba y explicaremos las armas de foco, aunque no haremos disparado. Así dice a David que es experto en espacio. Buen día a todos, me gustaría disculparme porque yo personalmente y mi hermano son de Villena y no tengo la costumbre de hablar en valenciano, no tengo la fluidez de hablar en valenciano, así que normalmente hablo en castellano. Así que intentaré, haré el esfuerzo de mica castellano, mica valenciano. Como ya he dicho, no tengo la costumbre de hablar en valenciano. En primer momento, me gustaría decir un detalle importante, y es que eso es un grupo de recreación, no es un grupo de teatro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ropa, digamos, buscamos una reconstrucción lo más exacta posible a la época. Es decir, no es sólo coger una ropa que se vista o que se parezca, sino buscar la reproducción más exacta dentro de los límites, porque evidentemente hoy en día encontrar telas hechas por uno mismo es muy difícil. Entonces, y como pueden comprobar, esto no es plástico. Esto es de metal. Entonces, a continuación, me gustaría explicar, antes de nada, lo que es la indumentaria que están viendo. Luego explicaremos un poco el arte de la espada, ya que los españoles consiguieron una cosa que se llamaba en un círculo mágico. Y como explicaremos, el círculo mágico en realidad es un círculo matemático, pero es interesante. Entonces, primero vamos a ver la indumentaria. Empezamos por Fernando. Como pueden ver, es un rico hombre. De pasta. Y va vestido lo que se llama la española. ¿Por qué? Porque va de negro. El color negro se impuso en las cortes europeas porque los españoles eran los que mandaban. ¿Por qué? Porque querían representar la austeridad. Pero claro, yo tengo que ir de negro, vale. ¿Pero qué es lo que hago? Cojo un cuello a la balona muy bonito, muy elegante. Y aparte, como pueden ver, lo que lleva, aparte de su espada, lleva lo que es un herreruelo, que es una capa pequeñita. El herreruelo, la capa pequeñita, tenía dos funciones. Uno, que hace frío, para proteger la espada, que no se oxide, y para que él pueda ver la ropa que lleva. Esto es un gentil hombre, podríamos decir. O sea, cuando ves a alguien pasear así por la calle de Madrid, este hombre es de la nobleza o tiene algo que ver con la nobleza. Solo porque va de negro y va de un vestido y además le gusta enseñarlo, ¿vale? Vale, este hombre ya va a la guerra. Esto es un coselete. De hecho, podría estar prácticamente en un cuerpo de piquero. Como pueden ver, una armadura, las escancelas y demás. Totalmente blindado. Conforme fueron, digamos, evolucionando la guerra, cada vez se iban generando menos porque fue aumentando la artillería. Claro, este hombre es invulnerable ante casi cualquier ataque. Ya tienes que buscarle el hueco. Y como pueden ver, como he dicho antes, este es de metal, ¿vale? Aquí tenemos, digamos, un mosquetero. ¿Un qué? No. Aquí hay una pequeña trampa, porque siempre hemos sido muy malos en marketing. ¿Qué es un mosquetero? Eso es alguien que lleva un mosquete. O sea, el cuerpo de mosqueteros es alguien que lleva mosquetes. Es así, por eso son los mosqueteros. Lo que pasa es que hay una diferencia sustancial entre los españoles y los franceses. Para los franceses eran un cuerpo de élite, los mosqueteros del rey, los que manejan los mosquetes. Los franceses siempre han sido más de... el noble es el que más tiene, los españoles no. De hecho, Maquiavelo decía, hay que entrenar a las tropas a la española o a la italiana. ¿Y eso qué? Que cojo a un currito y lo convierto en una máquina de matar. O sea, me da igual su condición social. Me da igual de dónde venga. Me da igual. Tú lo que vales, vale. Y lo curioso es que los mosquetes los inventaron los españoles. Concretamente el duque de Alba. Al principio sólo había escopetas. Pero el duque de Alba dice, no, necesito algo que tenga más potencia y llegue más lejos. Inventó un mosquete. ¿Cuál era el problema con la tecnología de la época? Que pesa unos 5-4 kilos. Entonces, claro, para poder apuntar utilizaba lo que es una horquilla. No se puede que la preparara y se puede tomar mal. Realmente se suelen hacer pruebas disparando. Lo hemos traído para que lo vean y quede bonito. ¿De acuerdo? Y como pueden ver es de mecha. Todavía no se utilizaba la chispa. Por eso en las películas de la risa lo han visto tanto rato soplando. Porque es una munición de mecha. Y estos de aquí se llaman los apóstoles. Cada uno lleva una carga de pólvora que es un disparo aproximadamente. Esto es muy curioso. ¿Por qué se llaman los apóstoles? Porque el gran capitán, el que era comandante, que fue el que empezó a meter. Primero metió las escopetas de arcabuces, el dupe de Alba más posterior. Dijo, ¿cuántas cargas son perfectas para que un arcabucero sea efectivo en batalla? Dijo 12. 12 apóstoles. Los llamamos los apóstoles. Y ya está. Porque no tenían por qué tener 12. Podían tener 5, podían tener 8, podían tener todas las que pudieran. Y esta es, o sea, cada de estos, como pueden ver, es una carga de pólvora. ¿Vale? Muy bien. Y no sé, como pueden ver, más gentil hombre. Así. Y luego la pistola. Lo que pasa es que, como pueden ver, esto sería la máxima tecnología de la época. ¿Por qué? Porque es de chispa. Generalmente eran todas de mecha, como pueden ver. De hecho, había unos que desarrollaron una de chispa, que era una especie con un caracol, ¿cómo se llamaba? La de ruedas. La de ruedas. Y esto generalmente, esta ya es muy pequeña, esto es un avance tecnológico, porque solían ser así de grandes y la llevaba a la caballería. Iba a la caballería, se acercaban, disparaban a los cuadros de piqueros y se volvían a retirar. Y eran unos pistolones así, lo que pasa es que, como pueden ver, también estaba esto. Importante de estas armas, tienen puntería prácticamente nula. O sea, no tienen puntería. Aunque les parezca una tontería y una anécdota, la puntería la tenemos que buscar en la Guerra Civil Americana, que ya hicieron cañones estriados para que la bala saliera dando vueltas. Y tener algo de puntería, esto le disparaban al bulto. Te puede dar, no te puedo dar, lo que pasa es que si meto 50 y disparo los 50, algo no te va a dar. Eso, que no digo que no hubieran tiradores excepcionales, pero generalmente era prácticamente imposible darle algo. Tú disparabas al bulto y ya está. Claro, y aparte, el retroceso no se lo pueden imaginar. Quedan en las películas, pero como es de recreación, te pones una, como era la época, intentas darle algo y... Si le das algo, te vas de caña, ¿vale? Muy bien. Y esto, podríamos decir que esto es un gentil hombre, que es una mujer con pantalones, se supone que es un hombre. Y esto podría ser lo que podríamos encontrar en las calles de Marí en cualquier momento. Alguien con una escuadaropera, se llamaba escuadaropera porque iba con la ropa. Ah, qué gracia. No. Entonces dice, los franceses dicen, la rapier. No, la rapier no, te lo he copiado de los españoles. Hay que tener en cuenta una época de los siglos XVI y XVII. Como éramos los que mandaban, todos lo copiamos, todos lo copiaban de los españoles. Es como ahora que nosotros lo copiamos todos los americanos y metemos palabras. Pues ellos hacían lo mismo. En aquel momento mandábamos nosotros. Lo que pasa es que los políticos corruptos son los mismos que tenían entonces. Acabamos igual. Entonces, esto es una persona que podríamos encontrar por las calles de Marí. Como pueden ver, lo que he dicho antes, el herreruelo. Esto es una buena persona. Una buena persona sería alguien que lleva una capa como esta. ¿Habrán escuchado en alguna ocasión lo de embozarse en las capas como esta? Ah, sí, es verdad. Ahora yo me voy paseando por la noche. Imaginémonos que vamos andándolo todos. Claro, es un mal rollo. Es un mal rollo. Está muy mal rollo. Fíjense todo lo que llevo debajo. De hecho, recordarán que hubo un conflicto de que queremos que ya está bien de pasar por Madrid y que parezca una película de miedo, porque imagínense todos los así. Es el famoso motín de esquinas que querían que las capas fueran cortas y los sombreros los convertieran en tricortes. ¿Lo ven? ¿Para qué? Para ver a la cara de la gente. O sea, pasaba por las calles de Madrid y era como un gran cúmulo de espectros. ¿Vale? Sí. Bien. Ah, y bueno, ya que estamos... Este hombre ya es de guerra. Esto es lo que se conoce como una cuera o una búfala. ¿Qué es lo que hacían? Se ponían un gran abrigo de cuero para evitar los cortes. Este hombre ya va... Este es para la guerra. Generalmente, lo que solían llevar cuando, digamos, había algo de conflicto es un coleto como el que lleva a Ana, que solo te protege el pecho. Pero este hombre va para la guerra. Y si además se pone esto ya, sabes que este tío es militar. No había uniformidad como entonces. Entonces, como cada uno iba como le daba la gana, de hecho los capitanes decían tú, mientras me cumplas puedes ir vestido como quieras. ¿Cómo me distingo con otro ejército? Le pongo algo de color rojo. Ah, español. Por eso llevamos. Este automáticamente lo miras y sabes que es rojo. Los holandeses creo que eran naranja, los italianos verde. Eran verdes. O sea, cada país o cada nación se ponía un lacito de color porque no era como... Como ahora. Como ahora, que todo el mundo tiene el mismo. No. Lo único que le daban a todo el mundo es eso. La espada rompera. Esta es más bien del 17. Pero bueno, antes de... Como pueden ver estoy acostumbrado. Antes de dispersarme vamos a hablar de la espada porque... Pedesco y yo nos tiramos hablando todo el día de... Todo el día. Comigo lo voy a decir. Imagínense. Dónde está. Imagínense. Primero vamos a hablar de la grima civil. Que es digamos la que nos interesa el desarrollo más. La grima militar es muy sencilla. Si te pillo te dejo frío. No hay maíz. Imagínense. Fernando que es un buen hombre. Es un gentil hombre. Una calle de Madrid. Sale de una taberna. No tengo llamada. Se cruza conmigo. Y yo voy así. Porque hace frío y porque es la moda. Claro. Automáticamente él me va a decir buenas noches. Porque si no dice buenas noches da muy mal rollo. Aparte de que da muy mal rollo. Puedo ser un sinvergüenza que tenga la DACA aquí así. Y con un fondo. Después de su lado. La cuchilla. Y se ha cagado la tontería. Entonces claro. Ya da muy mal rollo. Automáticamente. Imaginemos que me cruzo con él. Buenas noches. Yo no le doy las buenas noches. Él automáticamente ya se pone en guarda. Saco su espada. Y aquí es donde empieza digamos el conflicto. El duelo. El arte de la grima. Evidentemente no es lo mismo está el sodio que está el borracho. Un individuo como yo frente a él. ¿Qué es lo que podía hacer? Pues podía coger mi capa larga. Esto lo habrán visto muchas veces. La cubro. Que ya entraríamos. Digamos eso se llama ropera de capa. Claro. Yo tengo aquí. Mira a ver que no me veas. Y en cuanto encuentre un hueco. Te doy. Si soy lo bastante habilidoso. Puedo incluso. En ángulo recto. Por eso es práctica. Y le he puesto un poquito. Es decir. Con la capa podríamos hacer todas las ferrerías que quisiéramos. Que es cuestión de práctica. Les puedo asegurar que una de las cosas es eso. Aquí estamos con ropa. Generalmente nos ponemos una careta. Y practicamos. Y tiramos con ella. Para ver realmente. Porque es lo que he dicho antes. No solo nos pasa con vestirnos. Tenemos que recrearlo dentro de los límites. Porque yo loco me quiero ir con Fernando a tomar mi cerveza. No quiero acompañar con urgencia. Eso lo haría un sinvergüenza. Sinvergüenza también podía llevar. Un broquel. Un broquel de madera para ropera. ¿Por qué de madera? Decían que la española no es sinvergüenza. Con estos broqueles de hecho. Esto es un arma de volgar. La solían llevar en la cinta. ¿Por qué? Porque si Fernando tira por ejemplo. Una toca de aquí. Se clava. Además la hacían demás para que se clavan. Entonces se clava. ¡Toma! Incluso ponían los bordes. Ponían los bordes para hacer así de enganchar el broquel. Y llevárselo. ¿Vale? Y luego como iba diciendo. Los trucos y la sinvergüenzonería de este canalla de calle. Podía ser. Llevo en el bolsillo y te lo tiro. Llevo el sombrero y te lo tiro. Como soy muy sinvergüenza cuando estamos los dos chocando y estamos muy cerca. Te agarro del sombrero. Te tiro de la barba. Porque en la época entonces molaba llevar barba. Y ahora también. Es decir, tenían cientos de miles de tretas e historias. ¿Qué es lo que pasa? Que todas estas tretas que se llamaban tretas vulgares las enseñaron a todo el mundo. O sea, los tercios españoles sabían hacer estas tretas. Y muchas veces había quienes esperaban allí. Les dabas unas maravillias y te enseñaban alguna treta o algo en tu juego. Además, tenían nombres muy rimbombantes. Por ejemplo, para que hayan sacado una idea. La irremediable. La irremediable es esto. Meto entero. La irremediable. ¿Por qué? Esto no es una katana. Claro, no te lo importa. ¿Por qué? Porque si tuviera filo de katana en dos golpes estaría mellado. Entonces necesitan algo de inercia. Pero si yo me meto aquí. Esto es la irremediable. La cornada. La cornada es tan sencilla como. Y meto una cornada. Tan sencilla como. Como eso. La manotada. Etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay una que es la zambullida. Lo que pasa es que esa no la voy a hacer. Porque básicamente es metido así. Y decía la frenta que la frenta tiene que quedar en el suelo. O sea, imagínate. Pero funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que hacían los diestros verdaderos? Pensando que Fernando es un diestro verdadero. Dice, no, aquí tiene que haber algo más. ¿Cómo lo resuelvo? Con la matemática. Y es como nace la verdadera destreza. La verdadera destreza matemática. Que lo primero que hizo fue analizar. Lo primero que hizo fue analizar. Que era una espada. Cómo nos movíamos. Cómo nos podíamos mover. Esto es una espada. ¿Han visto la película del zorro? Lo que mata es la punta. Sí y no. Lo primero. Que tienen que tener en cuanto a una espada. Tiene que estar equilibrada. ¿Qué significa? Que todo este conjunto pesa lo mismo que esto. Esto es una espada equilibrada. Esto que han visto. Esto que es una espada equilibrada. Esto es una espada equilibrada. ¿Por qué está equilibrada? Siempre me repito mucho yo de estar engansado de escucharme. Porque si pesa mucho cuando golpeo. Lo tengo que levantar. Y si pesa poco. Pues no. Para estar equilibrada. Puedo digamos hacer los golpes. Recuperar. O volver a la posición. Si eso lo combino con una buena combinación de compases. Con un mero movimiento. Puedo recuperar la espada y ponerla donde a mí me dé la cara. Vale. Está equilibrada. Correcto. Otro detalle importante. De hecho para que se hagan una idea. No es lo mismo hoy en día. No es lo mismo comprarse un coche. Un Cia de Ibiza que un Mercedes. Con la espada pasaba lo mismo. No es lo mismo encargarle a una espada. Era una espada que valía dos mil maravillas. Que la que te daban cuando te reclutaban los tercios. Que valía cincuenta. Bien. Unas cosas. Siguiera analizando la espada. Vale. Una espada tiene que estar equilibrada. ¿Por qué? Porque la puedo mover con... Bien. El más grande, el más fuerte, manda. No. Yo soy más grande, soy más fuerte, no soy más guapo, peso más. Teóricamente, yo podía coger y vencer a mucha. Claro, lógico. Pero sin embargo, ellos cogieron la espada y dijeron, no, vamos a darle un poco de matemática. Voy a partirla en trozos. Son nueve, pero lo voy a simplificar. Tercio débil, tercio medio, tercio fuerte. ¿Qué significa? Que al tercio medio, medio siempre vence al débil. Es decir, yo, con esta espada que peso más, si ella gana grados, voy a apartármela. Que una vez que me aparte, mira. Y da igual lo grande que sea, lo fuerte que sea, es una cuestión de física matemática. Incluso aquellos que tienen muchos brazos, me llevan, es que me llevan, totalmente. Y aparte de eso, tengo una cazoleta. Tengo una cazoleta y unos arriaces que me salvan de cualquier herida. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tú no soy purista. Sí, los dos. Los dos andamos. Sí. Estamos muertos. El Deportiva dice, estáis dejado yo antes por medio segundo. Ah, entonces, guay. Pero en el siglo XVII, que me dieras tú medio segundo después, él era algo no era aceptable. Por eso tengo la cazoleta y los arriaces. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Primero, me gana grados y aparta. Y esto también. Y me da. Aquí no, porque tengo peor. ¿Puedo darle a ella? No. Mi espada está atrapada. Lo que dirán es me impide, equilibre y demás. Y luego, automáticamente, después de dar eso, también te paso hacia atrás y se va. Y me mata. Porque hay que recordar una cosa, las espadas, sobre todo estas son mortales en la punta. Ocho centímetros y tocó un punto vital. Eso hay que tenerlo en cuenta. No hay que tontear con eso. Y si te pego en el pecho, te causo un neumotorax, te le agosto los pulmones y no puedo respirar. Claro, yo lo sabía, yo lo sé. ¿Qué es lo que hago? Me pongo capas. Para que cueste más. Pero si fuera solo con camiseta, haces así y se acabó el combate. No tienes ni que molestarte. Ni estos. ¿Vale? Sin embargo, las dos escuelas, tanto el diestro vulgar como el diestro verdadero, fueron compitiendo y luchando a lo largo del tiempo. Entonces, para ver ahora un poco de diferencia, vamos a imaginarnos. Vamos con Antonio, por ejemplo. Antonio es un diestro, también está en la sala de crema antiguo de Viena, es un diestro vulgar. ¿Qué significa el diestro vulgar? Le gusta la adrenalina, le gusta el peligro. La adrenalina es el peligro y es un tirador de cabeza. Sin embargo, yo, que estudia la verdadera destreza, soy un tirador más tranquilo, con una gran diferencia. Él se sabe las fetas vulgares, pero yo también. Él no se sabe la verdadera destreza. No sabe los ángulos, la geometría, los círculos, pero yo sí que lo sé. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poco de teatro para que vean la diferencia de estilos tirando, ¿vale? Son totalmente diferentes los estilos. Yo voy diciendo, es un poco de teatro. ¿Qué quiero decir? Nos vamos a mover más de lo normal, y aparte de movernos más de lo normal, nos vamos a darnos, porque generalmente te haríamos con careta. Solo para que vean la diferencia y cómo el combate se va a mover en círculos. No me voy a mover en línea recta por lo que he explicado antes, ¿vale? Solo una pequeña demostración, un poco de teatro, pero para que vean la diferencia. Bueno, él solo. Me gustó de la diferencia entre el diestro verdadero y el diestro público. Ha tirado de iniciativa. ¿Qué es lo que he hecho yo? Aunque parezca matemáticamente hablando. Él me ha tirado algo. Yo, como estoy bien equilibrado, me he agachado. Se ha tirado hacia mi lado, y yo he ganado un compás, y el solo se ha ensalto. No he tenido que hacer nada más. Claro, esto parece sencillo, no lo es. Es complicado y requiere práctica. De hecho, para que se hagan una idea, los diestos verdaderos tenían treta verdadera. Les voy a enseñar solo tres treta verdadera. Son largos, son 200 años escribiendo libros, pero evidentemente no tenemos ni tiempo para que se hagan una idea. Antón no tiene un buen brazo, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que puedo hacerle? Puedo hacerle lo que es una línea en cruz, que es la anulada. Lo pongo aquí, y cuando estoy en esta posición, doy un paso. Él tiene su espada completamente atrapada, y no puede hacerle. Esto se llama línea en cruz, ¿por qué? Porque las espadas se hacen una... Yo solo le doy un paso. Después de entrar a la vida, le doy un paso, y estoy en una posición de que, si él se rinde bien. Y si no se rinde, hay otro paso, y entonces sí que ahí ya no hay tutía, ¿vale? Hay otra treta verdadera, que es la treta estrechada. Esta también es muy bonita. Que básicamente, cuando está así... No, en el ángulo que está mejor. ¿Esto está así? Aquí... Ah, sí, qué chulo. Lo mismo. Fíjense. Mi tercio débil y mi tercio puerto. Aquí. Saco su espada de vía, y se ramos. Que lo dejas bien, que no lo dejas. No pasa nada. Tan sencillo como eso. Lo que pasa es que, claro, como hemos dicho antes, también depende de, estoy en la guerra, o estoy en un duelo, estoy en la grima. Si estoy en la guerra, no me corto un pelo. Es que no sé cuánto, yo también sé tetas pulgares. Pues ahora bien. ¿Para qué voy a...? Pero si estoy en la grima, digo, no es que te vaya a matar, es que te voy a poner en una situación en el pueblo para decir, no te mato porque no quieres. Eso se llama movimientos de conclusión, se llamaba. Que era colocar a nuestros rivales en una situación en la que él dijera, puedes vivir o morir. La elección es tuya, porque hay que recordar una cosa. España era católica. Quitar una vida era pecado. Puede parecer una tontería. Entonces, son gañones de la calle, pues les da igual, pero a mí no. A mí no, porque soy noble y he leído, estudiado y demás. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Desarrollaron cómo voy a desarrollar el lecrimo para hacer lo que se conoce como un movimiento de conclusión. Hay muchas formas de hacerlo, les voy a enseñar el más sencillo. Imagínense, yo estoy aquí en esta posición y él me lanza aquí en nuestra cadena. Atajo que se llama, avanzo, saco mi mano, lo cojo de aquí. Si no me lo dejó la mano. Si deja la mano, se ha acabado el combate. Si no me lleva la mano, ya lleva. Ahora imaginemos que no la suelte. Lo voy a hacer despacito, ¿vale? Imaginemos que no la suelte. Lo agarro. Lo pongo en el estafo. Suelta la espada. Es una nueva suelte. Entonces se pincha. Lo agarro. El agarro. Hace fuerte. Uy, qué mala suelte. Lo agarro. Ya va a por el medio. Qué mala suelte. Muy bien. y ya para acabar muy sencillamente el sumum de los españoles además les tenía ¿por qué? lo explicamos bueno, el beso español por ahí Charancha, ven un momento imagínense bueno, hay varias formas de hacerlo hay dos, lo voy a explicar el más sencillo el más sencillo es el siguiente imagínense que Charancha no lleva sombrero porque si lleva sombrero no te sale ¿qué es lo que hago con el beso español? primero la amenazo aquí, que ella viene que no, y voy a estar bien y conforme ella libre, yo la como te meto aquí y si soy lo bastante habilidoso, yo un pasillo y entonces el beso ya es muerto es algo tan sencillo como lo que he dicho es decir, estoy aquí, te amenazo por aquí y te deja aquí el besito y luego también la otra versión del besito español es que si tú haces mucha fuerza te meto el... oye, como hemos dicho muchas veces es matemática cuanto más bruto, si eres muy bruto más fácil me lo pones es decir, si Charancha me lo diapeda con mucha fuerza, yo formo no hace falta lo que diga, lo va a pasar ahora, ¿verdad? o sea, y cuanta más fuerza haga ahora ya me tiene aquí cuanta más fuerza haga con más energía se desvuelve evidentemente todo esto era había líneas matemáticas y ya para acabar porque no quiero atenderme demasiado luego responderemos a preguntas porque no sé si se habrán dado cuenta pero este tema nos gusta mucho yo para acabar donde los españoles eran aterradores era con esta combinación de armas la ropera y el arma esta combinación de armas nos convertía en los más terribles de todos los tiradores a nivel europeo para que se hagan una idea hubo un embajador alemán que había dicho que había visto cinco españoles con ropera y daga que obligaba a retroceder a quince alemanes ¿por qué? porque con estas dos combinaciones éramos terribles de hecho de hecho decían llévate y cuida con los españoles porque cuando parezca que se van a meter con la espada se meten con la daga y cuando parezca que se van a meter con la daga se meten con la espada y estas combinaciones eran eran realmente terribles pero es lo que hemos dicho antes si estoy en la guerra si estoy en la guerra ¿qué es lo que quiero hacer? pues tira y yo hago pueden ver aquí unos dientes pues ¿qué es lo que hago? paro paro con la espada encomiendo se llamaba encomendar típico español ¿por qué encomiendo? porque encomienda está aquí o sea, no aquí 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 ya puedes ponerte como te dé la gana que ya lo tienes muy bien ¿vale? y luego si fuera un negrimista y quiero demostrar lo bueno que soy no pasa nada pero eso sí ¿por qué? porque hay una fuerza de palanca para que se haga lo que sea hago aquí encomiendo aquí esto está aquí es una palanca yo voy a hacer misa o sea que esto generalmente cuando lo practicamos no sale porque él pega un saltito hacia atrás y dice yo aquí no me quedo ¿vale? entonces ¿puedes cogerle la cámara la gana? vamos a hacer una pequeña demostración de ropera y laga espera que estén en el aire este ato generalmente si tuviéramos una careta ya me daría muchas veces por una cuestión matemática de triángulo defensivo pero como soy su hermano espero que no me haga nada como he dicho antes decía ¿vale? no puede ser ¿no puede ser? ¿No pueden ver? Y ya para acabar, un detalle como pueden ver que ha dado, que se me toca tocar a Ságita en la colateral derecha. Igual ella aún no sabe lo que es eso, pero yo soy. Y ya para acabar, decir un pequeño detalle. ¿Había mujeres agrimistas? Sí, había. Había mujeres agrimistas. No estoy hablando de la famosa monja soldado que se iba a pagar por un hombre. Luego para descubrir, dijeron, no, es que soy bíjima. Y no le pasó nada. Un segundo. Y ya para acabar, decir el gran Pacheco, el maestro Pacheco de la Estreta Española, en su libro decía, comentaba un texto, decía, mamá, ¿por qué tus espadas son más cortas que las de los demás? Para que mi historia sea más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que el gran maestro de la Estreza reconoció la valía de una mujer con la espada. Y ya con eso, nos despedimos. ¡Bravo! 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 Muchas gracias, ya que estamos a su disposición para que pregunten lo que quieran. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.